Bueno, estás dulce Gerardo, ¿no? Y lo están aprovechando sin duda, ¿no? Parece que cada vez que escuchamos hay gol de Del Bono inmediatamente ya nos hemos vuelto divinos porque inmediatamente aparece el nombre de Gerardo Morales. Sí, la verdad que eso también lo dicen mis compañeros ahí, bueno, y el que me dice, che, está dulce. Y la verdad que, bueno, sí, sabemos que nosotros vivimos eso, los delanteros, y cuando se nos dan estas rachas sabemos que hay que aprovecharla al máximo porque más allá de que nos sirve a nosotros para sumar en lo personal, ahora con los goles que estamos haciendo acá sirve para prendernos ahí arriba. Sin duda, ¿no? Están a un punto de lo que es la última plaza para meterse en la zona de definición y ayer enfrentaban a Carpintería que ha venido relegando, se ha venido cayendo, pero es un equipo que sin duda también mostró grandes apetencias dentro de los objetivos para quedarse arriba y siempre es un rival peligroso, ¿no? Bueno, contanos cómo fue el partido y sin duda, por lo que nos dábamos cuenta y lo que uno se puede llegar a imaginar, minuto 42 del segundo tiempo recién como para poderlo doblegar. Sí, nosotros sabíamos que Carpintería venía golpeado porque no había podido sumar en los últimos partidos, pero es un rival fuerte con muchos chicos que la verdad que nos hicieron un partido muy trabado y bueno, y así es como decimos, a los 45 fue. A los 45, bueno, 42 no había. 45 prácticamente, tiempo cumplido. Bueno, tiempo cumplido. Tiempo cumplido, tuvimos la suerte de, bueno, a través de un tiro libre, después de centro al área y ahí, bueno, como decimos, estoy dulce y la pude peinar ahí para hacer el gol, que era lo que veníamos buscando todo el partido, porque intentamos, de todas formas tratamos de abrir el marcador y no se los daba y bueno, yo creo que fue premio al esfuerzo y a insistir de querernos llevar la victoria que gracias a Dios se nos dio sobre el final. ¿Y cómo se dio el partido, Gerardo? ¿Estuvo parejo, equilibrado, que así lo marcaba? ¿O hubo muchas jugadas que no se pudieron concretar? No, parejo, parejo. Ellos, como te decía, muchos chicos que metían mucho en el medio, tuvieron situaciones ellos también para convertir algún gol y en el segundo tiempo nos fuimos nosotros a buscar el resultado y ahí quedó abierto y ellos se nos venían de contra y después respondíamos nosotros y yo creo que fue un partido entretenido donde capaz que ahí en esos últimos 15 minutos el que hacía el gol yo creo que se quedaba con el partido. Tuvimos la suerte de que lo hicimos nosotros. Bueno, Gerardo, han hecho un mix importante, ¿no? Por ahí a veces hasta observamos algunos jugadores que se tienen que quedar en el banco los suplentes, a veces por una cuestión física, esto de lo que es la recuperación y de lo que ha sido la reanudación. La reanudación, este año prácticamente pandémico también ha tenido mucho que ver de esto de recomponerse físicamente, pero estás teniendo una temporada bárbara y en este, vuelvo a reiterar, en este mix de tener a jugadores jóvenes y que inmediatamente se han mostrado como que no les pesara tener esta chance de saber que quieren ser protagonistas y que quieren ir por todo, ir a pelear lo que es el torneo. Sí, es así. Sabemos que, bueno, a todos nos costó el torneo este porque se cortó, se volvió a reiniciar, estuvo dos o tres meses parado ahí que la verdad que cuesta volver a retomar los entrenamientos, a volver a ponerse bien físicamente y los chicos ahí del club, los que entrenan con nosotros, entrenan el doble para poder estar y el día que les toque, como pasó ayer, que jugaron dos chicos también, entraron en el segundo tiempo para hacerlo de la mejor manera y no se nota que están recién empezando porque le ponen muchas ganas y, bueno, quieren estar ahí y eso te hace, a uno mismo te hace entrenar mejor todo porque eso hace levantar el nivel del equipo y te dan ganas de seguir y, bueno, y de pelear hasta el final la clasificación, que es el objetivo que nos pusimos cuando se reanudó de nuevo ahora el torneo después de la pandemia. ¿Esta es tu mejor temporada, Gerardo? Digo, en cuanto a la cosecha de goles, ¿no? Ya alguna vez fuiste goleador de un torneo vistiendo la camiseta de Buñón pero dentro de lo que has venido demostrando en Del Bono ¿o es una cuestión del aprovechamiento y de saber de que el equipo a veces también tiene esta posibilidad de saber de que hay que jugar a veces para Gerardo porque Gerardo resuelve? En el primer año que estuve en Del Bono también me fue bien, creo, también ahí salí ¿También salí que goleador? Bien Sí, y bueno, después los siguientes años también algunas lesiones fueron que me iban relegando ahí de la competencia y ahora es como te digo, o sea, es confianza que uno tiene y la confianza que también te da el equipo que ellos saben que por ahí si me queda alguna que así sea una que me queda que va a entrar y bueno, como te digo, los goles están sirviendo ahora para sumar de a tres que es lo que nos está sirviendo para estar ahí a un punto de clasificación ¿Sos profe de gimnasia, Gerardo, sí? Sí, sí, soy profe de educación física, no ejerzo la profesión, pero sí soy profe Bien, bueno, y en esos años, porque hubo un periodo, una temporada en esa, viste, que te perdías y yo también te recuerdo de estas chances que vos creías que te podían llegar a dar cuando Unión estaba en el Federal A y que después terminaron lo que fue la salida y recalar en Del Bono en este caso y que has tenido también, como bien lo decías, una temporada fructífera ¿Eso te quitó un poco de las ganas de seguir en el fútbol o no? ¿Y te dedicaste directamente a seguir estudiando o se puede ir a alternar las dos cosas? No, no, yo creo que ya estaba recibido ahí cuando pasó eso Ajá, bien Sí, yo me decidí en el 2013, y eso creo que fue, yo llegué al Bono en el 2016 Sí Así que, no, pero sí, cuando tuve ese problema ahí en Unión, que fue por la dirigencia alguno malentendido y cosas que no nos pusimos de acuerdo, la verdad que sí, como que ya te empezabas a replantear de, sí, sigo jugando, no sigo jugando que me tenía que ir de ahí, que era el club que había jugado toda la vida y bueno, me fui a Del Bono, que fue el que quiso contar conmigo y la verdad que me recibieron muy bien, no tengo nada que decir ni los hinchas también mucho apoyo de ellos y bueno, igual el grupo que se armó este año, la verdad que hacía mucho que no compartía un plantel con más allá de la calidad de jugadores, la calidad de personas que hay Bueno, pero te llevaste un socio también, ¿no? Qué bien que te entendés con el Billy Celan Sí, eso es lo que yo le digo, el Billy me engancha Claro, claro, el Billy levanta la cabeza y dice, ¿dónde está Gerardo? Pero también tiene mucho que ver a veces de lo que dicen che, mirá qué mal entregó la pelota, ¿no? A veces también el delantero es el que tiene que generar esa diagonal, claro, esa referencia como para que el otro dice bueno, me generaste el espacio, ahí te la entrego porque realmente me diste la chance de poder yo pensar dónde tenía que ir la pelota, ¿no? Bueno, sin duda es una dupla importante, ¿no? Y que están haciendo su pequeña historia dentro de lo que es el fútbol de San Juan Sí, la verdad que sí, con el Billy, no sé, hace cuántos años venimos jugando junto de Unión y después nos fomos los dos a Del Bono y sí, como decimos, él levanta la cabeza y la primera opción que intenta ser es la mía y al igual yo que él porque, bueno, como decís, los movimientos ya más o menos nos conocemos demasiado, creo así que por ahí es medio automático ya jugar entre nosotros ¿Son de la misma categoría? Digo, ¿jugaron juntos de inferiores o se encontraron ya en la primera de Unión? No, no, en primera, Billy más chico Ah, bien. ¿Cuántos años tienes, Gerardo, vos? Yo, 31 31, bueno, estamos ahí, recién estábamos hablando con Carlos Mendes estamos hablando de lo que... Sí, estoy escuchando ya, Carlos Claro, claro, estamos hablando de lo que es una generación y con esa madurez que te da ya de tener en la espalda varios años en primera división Bueno, ¿y para qué está este Del Bono? Lo viene demostrando dentro de los puntos pero ustedes que entrenan en el día a día bueno, hoy tienen descanso y te agradecemos por la posibilidad de poder estar charlando con vos porque se nota el laburo y se nota el discurso y que tiene llegada en ustedes de Silvio Molina No, después de que... en realidad es que empezó el torneo allá en febrero Sí, marzo Sí, marzo Se armó un plantel para eso para clasificar, para estar entre los primeros cuatro y para pelear el torneo Después, con el tema de la pandemia, bueno, el Pupi no pudo seguir Lucas Sueza tampoco No sé, no creo que no me olvido nadie más Y bueno, y después, bueno, Billy también tuvo problemas con el trabajo Sí, me acuerdo al Billy que quería pegar el portazo Y en un momento, en un momento, menos más que no le echó llave, ¿no? Porque creo que lo dio el portazo No, estuvo a punto de cerrar Sí, estuvo problemas con el trabajo, como así también Bueno, la mayoría, como... Tienen tres meses parados Había que buscar otra... Otra salida económica Yo creo que ahí se nos complicó mucho volver a entrenar Pero... Bueno, ahí sí, con el Silvio que los trató de convencer para que siguieran ahí Y bueno, y ahí nos replanteamos los objetivos Que era clasificar No importa en el lugar en que estemos Si no... Si no clasificar Y yo creo que con el trabajo que estamos teniendo Y las ganas que... Que le estamos poniendo de ir a entrenar Porque la mayoría tienen... Aparte de... Del cumplir para ir a entrenar Tenemos... Trabajo, otro tipo de obligaciones También, así que por ahí se hace un poco difícil Y costoso Llegar a los entrenamientos el día a día Pero una vez que estamos ahí en el club Nos ponemos la ropa para ir a entrenar Y... Y esa es la... La satisfacción que nos va a salir a jugar el domingo Y más aún si... Si es con victoria Que eso te hace volver el... El lunes o martes como nosotros mañana en el entrenamiento Con... Con ganas, ¿no? Con ganas de saber que... Que estamos ahí Que estamos cerca Que estamos haciendo las cosas bien Que nos están saliendo bien Y... Y que estamos por... A poco ahí de... De cumplir el objetivo que... Que nos propusimos Bueno... La última de esta, Gerardo Y agradeciéndote en el momento Porque además de no haber ido a entrenar Estás laburando Pero se han convertido en los... De acuerdo a los resultados Y de cómo han ganado los últimos partidos En el equipo de los suspiros, ¿no? Sí La verdad que sí De... De Trinidad Que venimos haciendo los goles Sobre el último... Bueno, partió con Ciudadalla también Hicimos dos goles a los 44 A los 46 Fue que venimos a vueltas partidas Y ahora también Pero... Pero yo creo que eso es Como te decía antes Premio al... Al esfuerzo Porque en ningún momento Bajamos los brazos Y seguimos buscándolo de... Con las armas que tenemos Yendo por afuera Por dentro Con pelotas paradas Que sabemos que tenemos a... A Rubén Que... Que una garantía ahí arriba Y bueno Se nos está dando Y... Así sea el último minuto Pero... Pero bueno Nos sirve para sumar de tres Gerardo Te agradecemos el momento Felicitaciones por el gol Felicitaciones por la campaña Que están haciendo Han puesto Al torneo Sin duda Con lo que es este condimento De saber Todavía que Que hay equipos Que no se han alejado Que no se han cortado De que Se van a tener Que jugar El alma Como para En estas últimas cuatro fechas Que quedan todos ¿No? Todos los que tienen Estas chances 9 de julio también Que se ha prendido Ustedes tendrán que Que ir a visitarlo 9 de julio Digo Todavía hay un torneo ¿No? Como para no dormirse ¿No? Como para no dormirse Y como Como para los equipos Que ustedes están enfrentando Que se duermen Y que automáticamente Aparece Gerardo Morales Para Para despertarlos Y generarles una pesadilla Un fuerte abrazo Gerardo Bueno Gracias Carlos Saludos Saludos Y bueno Gracias Y un abrazo También para todos Ustedes Bien Gerardo Morales Delantero Goleador Del Bono El que marcó Ayer Cuando el partido Prácticamente Como bien lo decía Minuto 45 cumplido De la segunda parte Suspiraba ya Para lo que era El término Apareció el goleador Para marcar la diferencia Y mantenerlo ahí ¿Sí? Latente a Del Bono Como uno de los equipos Que también Quiere meterse En la lucha Por los cuatro lugares Que van a definir Quienes ser Cambiados